106.5 Son las 9.43 minutos Sería importante entonces que Pancho Álvarez Que ha estudiado muy bien el expediente Del procurador contra Feli Bautista Nos explicara en que consisten estas acusaciones Y el argumento de que se trata de Volver con lo que ya ha sido decidido Con lo que ya ha sido objeto y conocido por sentencia Como dijo Otoniel Bonilla Las mismas investigaciones de Otoniel Bonilla Ahora disfrazada porque dice Otoniel Bonilla Que todas las pruebas y todas las cosas que están ahí La buscó él Fueron las que figuraron en su archivo No tengo más que reírme Porque si eso es lo que dice Otoniel Nada más hay que ir a las pruebas Para ver que todas tienen fecha posterior A la salida de Otoniel Bonilla Entonces fue un mago Logró pruebas Posfechadas Había alguna cosa que él había solicitado Te estoy diciendo Para el archivo previo Por ejemplo Él había solicitado auditorías Ahí están las solicitudes Y los peritajes que hay Todos fueron designados por El procurador de la república actual Y la procuradora especial Contra la corrupción Ahí hay peritajes societarios Que una persona Un perito Que estudió Todo el entramado societario Que armó Félix Bautista Para poder colocar sus bienes Que supuestamente armó Vamos a dar la presunción De no ser Para el que fue engañar A la república dominicana En México Estoy de acuerdo Yo ahorita dije Yo ahorita dije Que el Félix Bautista Es inocente Yo me presumí ese inocente Vamos a seguir por esa línea Pues lo que estaba diciendo Que hay un peritaje Hecho sobre Todo ese entramado societario Y Otonio Lodín Ya no tiene Nada que ver con eso Con esa iniciativa Ni se le ocurrió En segundo lugar Hay un peritaje Sobre el manejo De las cuentas O sea Los movimientos De las cuentas bancarias No solamente Lo de Félix Lo de las compañías Y lo de los accionistas De la compañía Porque miren Que curioso Ahí hay Una compañía Que movió En cinco meses En el año 2007 El año de la Sunland Por cierto Sí 2007 Movió 5.800 millones de pesos En una cuenta El Banco de Recibo En dos cuentas Una en dólares Y una en pesos ¿Esa es la de los senadores? No, porque fue La campaña No, no, no Estoy hablando del 2007 En cinco meses Movió 5.800 millones de pesos Ese no es el mismo consorcio De la Sunland El consorcio de América Ni Tato Bisonó En el mejor año Que ella ha tenido ¿Cómo se llama esa empresa? Consorcio Hemisferio Hemisferio América Eso es la Sunland No, América no Eso es la Sunland Está referido Es la Sunland Pero ese caso Entonces aparentemente Fue clarecido No, no, no Y hasta fue objeto De un perdón Y una serie de cosas Y las obras están ahí Ese es otro tema Yo estoy hablando De la acusación Contra Feli Bautista Y oígame Un accionista Presidente De una de esas compañías Movió En su cuenta personal En el banco de reserva 1.100 millones de pesos Estoy hablando Valores aproximados Un accionista Sí Un accionista Que esta gente Cogieron esos cuartos Los 5.000 millones Y le echaron en los bolsillos ¿De cuánto era el presupuesto Cuando Tato Bisonó Era del gobierno Del doctor Joaquín Malaguer ¿De cuánto era el presupuesto? Bueno Yo no Que tú dices Que no manejaron Ni una Ni Tato Bisonó No lo manejaron Pero está hablando Tato Bisonó Ahora como constructor Tato Bisonó Tiene muchos años Que no Yo estaba hablando Como gobierno Como gobierno Los presupuestos Eran más pequeños Pero realmente Yo no quiero defender A nadie Pero No abultemos Ni manipulemos La suma Para decir Como que esa gente Se llevaron De sus cuartos Es que no es posible Movieron Sí Están las obras Escúsame Están las obras Sí Las tienen Sí están Ahora Que hubo Que hubo Que hubo Una sustracción De dinero Por lo que sea Con los contratistas Está bien Pero que movilizaron Esa suma Pero se lo llevaron Todo No es posible Óyeme Y tú Habías oído hablar Antes de Constructor Hemisferio Oriental Oriental Antes no Bueno Eso es otra cosa Y yo Comienzas a hacer Una encuesta Búscate a A Galo A Pen and Show Y haz una encuesta De quién había oído Hablar De esa compañía Pero yo no Antes del libro De Jaime Aristi Que lo mencionó Por primera vez Y ahora de la acusación Pero Pancho De ninguna de estas Entre los constructores Julio Haz una encuesta Pero Pancho Yo no he escuchado hablar De la mayoría de las empresas Que construyen todas esas torres Ninguno de nosotros La conocemos Es decir No son empresas conocidas No son empresas Que mercadean Que mercadean un producto Popular No hay por qué conocer Una empresa Que no se han conocido Feliz Autista dice Que él no tiene nada que ver Con esa empresa Ajá Dice él Y ocurre que esa empresa Tiene su domicilio social En el mismo sitio Donde tiene su domicilio social La Rofi Esa compañía Que él sí La conductora Rofi En el mismo sitio Pero además En el mismo sitio O en el mismo edificio En el mismo sitio En la misma oficina Ah ok Y además Eso lo dice la acusación Y lo prueba la acusación Quien solicitó El nombre comercial De esa compañía Constructora Hemisferio El registro de nombre El registro de nombre ¿A nombre de quién? Una sobrina De Feliz Autista Entonces Por favor Ahí hay Yo les repito Yo tengo 35 años Ejerciendo la profesión En casos Muy pequeños Y en casos Muy grandes Involucrado En muchos de ellos Con el ministerio público Nunca había visto Una acusación Tan bien preparada Lo del avión Del ingeniero Soria ¿Por qué el avión Del ingeniero Soria Que el ingeniero Soria Dice ese es mi avión Y lo demuestra Y demuestra aquí Con todos los papeles Los títulos y todo ¿Por qué ese avión Es de Feliz? No Ahí hay un dato Interesantísimo Con el avión ¿Cuál? O Las salidas De Feliz Autista Hacia el extranjero Algunas En vuelos comerciales Otras En vuelos privados Porque ¿Qué ustedes creen? Lo que está diciendo La acusación Es que Feliz Autista Organizó Un entramado De sociedades Y de testaferros Para no tener A nombre de él Sus activos Y aún Los activos Que él puso A su nombre No se pueden justificar Con respecto A la declaración Jurada De bienes Que él Ha dado Que él presentó Yo estuve Verificando En la acusación Que él movió Por ejemplo En un solo año 3.5 millones De dólares En certificados Que estaban A nombre De Feliz Autista Pero ¿Cómo puede justificarse Con la declaración De 16 millones De pesos Que él Todavía creo Que hoy día Tiene Yo pregunto Hago esa pregunta 3.5 millones De dólares Son cuántos Ciento 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 Trenta millones Ciento cincuenta Millones de pesos O sea Es que Es que por todos lados Cuando usted puncha Ese expediente Por todos lados Sale ¿Cómo que diría el pueblo? Pus Pus Pancho ¿Qué piensas Que va a pasar Con este expediente Número uno Y qué piensas De la crítica Que hacen algunos De Es una lucha Contra la corrupción Selectiva ¿Por qué han escogido A Feliz Bautista? ¿Por qué no se han ocupado De otros expedientes? Que hay muchos Sí, hay muchos expedientes Incluyendo fortunas viejas Entonces primero ¿Qué va a pasar Con ese expediente? Yo no soy cazador Porque yo soy enemigo De las armas de fuego Aunque sea para cazar Pero He leído mucho Igual que ustedes ¿No? Si usted tiene Un rifle en la mano Y ven Un pato pequeño Y un pato grande Volando ¿A cuál le tiran? Al grande Ah bueno Entonces Pero el de El de Pero no será Ese es el pato feo Pero el de Pero el de Fomper era un pato grande Porque se está hablando De un fraude De 10 mil millones Yo tengo entendido Que ahí se está haciendo Una auditoría O algo por el estilo ¿No? O sea ¿Cuánto tomó El caso de Feliz Bautista? Y ese pato Parece que no le han No le han disparado Fíjense Dicen Eso fue cocinado Eso fue improvisado Y cuando usted ve Las fechas De las evidencias De las certificaciones Ahí Tal vez a Feliz Bautista Le incomoda Que por lo visto Hubo una colaboración Como tiene que haberla siempre Del gobierno Y de sus entidades Cuando el Ministerio Público Está investigando Porque no es posible Que el Ministerio Público Vaya a la DGI Y la DGI No le quiera mostrar O vaya a la Supervisión De Banco Y la Supervisión No le quiera mostrar Eso no es colaboración Eso es cumplimiento Porque no es que Eso es lo que estoy justificando No, no, no Porque lo de colaboración Es otra cosa Ahora que a una institución Le ordenen Dar una información Y la DGI Eso no se llama colaboración Ahí hay certificaciones De la DGI Sobre Las declaraciones juradas De ese que movió Más de mil millones de pesos Hay que ver ¿Quién fue que lo movió? Yo no me recuerdo el nombre Ahora porque tú Yo no conozco tan No me recuerdo ¿En qué página está eso? La 32 en el segundo parro Mira Me estoy refiriendo Que esa persona No va a pagar Los impuestos que he pagado Moviendo En su cuenta personal Más de mil millones de pesos ¿Qué va a pasar Con ese expediente? ¿Pará un impuesto Como si fuera un empleado público? ¿Qué va a pasar Con ese expediente? Cuando lo conozca A principios de diciembre Ya Miren El juez El país está muy Escéptico Porque aquí La verdad es que Nunca ha habido Una voluntad Coherente Continua De luchar contra la corrupción Y el país está cansado De que un caso comience Y se caiga O de que Después Venga Una sentencia De un tribunal Liberando A la persona Que ya fue condenada En primer grado Participación Ciudadana Hizo un estudio Una vez Que se tituló 20 años de Impunidad O de corrupción Más bien Donde demostró Que de todos Los expedientes De corrupción Solamente uno Terminó en condena Y esa persona Fue indultada Entonces Imagínense El pueblo Tiene toda la razón En no creer Le corresponde A la Suprema Corte De justicia La responsabilidad De devolverle La credibilidad A la lucha Contra la corrupción De una manera objetiva Basada en pruebas Feli Bautista Va a tratar De utilizar El criterio Porque obviamente Por eso Otoniel Bonilla Ha salido A la palestra Como su abogado Defensor Prácticamente Aunque yo sé Que no ha sido Contratado La investigación De él A la luz De todos Estos hechos Que surgieron La investigación De él Ya no es posible Defenderla Porque él no vio Nada de lo que está ahí De las evidencias Que se demuestran De los movimientos De las cuentas bancarias Él no vio Ni describe Nada de eso Entonces yo Quiero insistir La Suprema Corte De Justicia Tiene Y yo no estoy hablando De Alejandro Moscoso Segarra Porque yo lo miro Institucionalmente O sea Alejandro Moscoso Segarra Es el juez De la instrucción Que va a decidir Si hay mérito suficiente Para que esto Haya juicio de fondo Que entonces pasaría A la sala penal De la Suprema Corte De la Suprema Corte De Justicia O sea Solamente tiene que ver Si hay mérito suficiente El magistrado Moscoso Segarra Pero es que es una responsabilidad De la Suprema Corte De Justicia Como un colectivo Si este caso Se cierra Por un tecnicismo El principal Ha perjudicado Va a ser Felipe Bautista Porque no va a poder Nunca decir Que demostró Su inocencia No Sencillamente Se cerró Sin que se pudiera Indagar Si era culpable O inocente Y claro Se beneficiará De la presunción De inocencia Porque es así Pero yo le dije A él personalmente Cuando el Senado De la República Me citó Para interrogarme En esa investigación Que conducí Esa comisión Presidida por Prín Pujals Donde yo fui llevado allí Y me di cuenta Que era para Escuchar una presentación De Felipe Bautista Que estaba ahí Con su abogado Y me presentó En Powerpoint Una bellísima presentación De su fundación De sus obras en Haití Y Por cierto Esas obras en Haití No pueden justificar Todo lo que está En esa acusación Porque fueron posteriores A la generación De toda esa riqueza Pero bueno De todas maneras Yo le dije a Felipe Bautista Que en este momento Y sigue siéndolo En ese momento En ese momento Y en este momento Él es el símbolo De la corrupción En la República Dominicana Desde el punto de vista De la percepción pública Y lo acaba de demostrar La encuesta De Penn & Joe Que acaba de ser publicada Anoche Y está hoy En el periódico Él es el símbolo De la corrupción Desde el punto de vista De la percepción pública La única forma Que él tiene De destruir eso Es con un juicio De fondo Donde se examinen Evidencia por evidencia Si él se quiere ir Por el camino más corto De que se declare Una inadmisibilidad Por el tema De que ya eso fue Investigado por Otoniel El principal perjudicado Va a ser él Y obviamente La Suprema Corte de Justicia Porque el pueblo No va a creer Que hay una voluntad real De perseguir la corrupción Y esto Pancho Desde el punto de vista Político Y partidario Inclusive A lo interno del PLD No cabe ninguna duda De que La vinculación De Feli Bautista Por su cercanía política Con Leonel Fernández Afecta políticamente A Leonel Fernández Y al PLD Lo que tú acabas de decir Ahora Desde el punto de vista Jurídico Tú con el conocimiento Del expediente Y de todo el proceso ¿Tiene Leonel Fernández Algún tipo De responsabilidad Sobre los cargos Que se le imputan A Feli Bautista? En el expediente En la acusación Yo no encontré Ninguna evidencia Que comprometiera A Leonel Fernández Más allá Del tema De que siendo El presidente De la república Nunca se preocupó Realmente Por crear La estructura Que evitara Que ese tipo De cosas ocurriera Pero realmente La acusación No contiene Una incriminación En contra Recibí Recibí el expediente Pancho Y me hicieron Una recomendación Son 362 páginas Son 412 páginas 412 páginas Sí, 412 páginas Entonces me dijeron Que podía Obviar Sin perderme De nada 302 páginas ¿Quién te dio ese consejo? Que eran descripciones De obras Etcétera Y que realmente Me concentrar En 110 páginas Que es donde Se fundamenta Un mal consejo Déjame darte otro Que uno Evadiendo 300 páginas Y uno pierde nada Déjame darte otro Ok La acusación En el escrito De 412 páginas Está dividido En 100 Y estoy hablando En números redondos 130 páginas Aproximadamente Que describe Los hechos 40 y tantas páginas Que describe Cuáles son Las disposiciones Violadas Y por qué Y quiénes son Y identifica A los responsables Las otras son Vaciados de contratos Y cosas No Ese vaciado de contratos Está en las 130 y pico páginas Primero Ok Las otras son Más de 200 páginas La enumeración De las pruebas Contra Feli Bautista Oigan bien Más de la mitad Del escrito de acusación Lo que describen Son las pruebas Esa es la parte Más interesante Julio Si te pidieron Que la asaltara Es porque no quieren Que tú veas Lo que está ahí Pancho Jurídicamente Cómo se demuestra El tetaferrismo Sí El tetaferrato Cómo se puede Hay muchas maneras Sí O sea Palmariamente Jurídicamente No en presunción No 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 Con una serie de evidencias Esa está buena Merton Te felicito Yo compro una casa Y le digo Merton mira Para que no te ha nombre Mío el favor Ponle el nombre tuyo Y Merton y yo somos socios Ajá Y cómo se demuestra Que lo de Merton es mío Hay una serie de hechos Uno solo por separado No va a conformar La opinión de un juez Bueno que el abogado supone Pero eso es difícil Uno solo por separado No pero muchos Unidos entre sí Por ejemplo De Buena Primera Esa compañía El nombre lo registra La sobrina Feli Bautista Esa compañía Tiene su domicilio En el mismo sitio Donde Feli Bautista Maneja sus otras compañías Además de eso Esa compañía Está presidida Por una persona Que recibió Contratos de la OISOE Mientras Feli Bautista Estuvo Dirigiendo la OISOE En adición a eso La persona Que los accionistas No pueden justificar Que tienen el patrimonio Para poder justificar Cuando tú unes Todos los elementos Y muchos más Son presunciones legales No son presunciones Son hechos Yo vuelo siempre En JetBlue Los dueños de JetBlue Los acusan de lavado Y de narco Y ven muchos tickets Que yo estuve comprando Hay que investigarme a mí Merton Cuando yo digo Que tiene su domicilio En la Oficina Feli Bautista Eso no es una presunción Eso es un hecho Cuando digo Que fue su sobrina Que eso no es una presunción Eso es un hecho Yo no estoy especulando Jurídicamente Como tú lo vinculas Me escribe Pancho Me pide Rafael Valle Que te haga una pregunta Jurídicamente Dice Que si las empresas De Feli Bautista Dos temas Que si las empresas De Feli Bautista Que están en el expediente Hicieron donaciones A la Fundación Global Democracia y Desarrollo Que si eso Es prueba de delito Y también Que por qué no se ha conocido Esa te la hago yo Por qué no se ha conocido La relación De los cheques emitidos Para la campaña De una de las cuentas Del expediente Que no ha sido Incluido en el expediente Mira Yo no vi No recuerdo ahora Yo lo dije ahorita Nada que incriminara A Leonel Fernández Ni siquiera a la Fundación O sea Eso Que recuerde No lo vi en el expediente O sea Que Ah fue intencionalmente Para no Alar a lo hondo Al expresidente Yo Eso No lo sé Pero no hay nada Que lo vincule Que yo recuerde Porque ustedes Han dado una mala fama De que Yo conozco eso Como si fuese la Biblia No es así Y lo otro De que De que La cuenta Con las donaciones A los candidatos Del PLD No Te repito No recuerdo Haber visto nada El señor El señor El señor que tú dices Que es presidente De imperio De De Hemisferio Compañía Hemisferio Imperial Bienvenido a Polinal Bretón Medina Si Y déjeme decirle algo más Esa descripción De contratos Que tú dices Julio Como que brinca eso No Lo interesante es ver La argumentación Que hay con esos contratos Oizoe Dirigido por Feli Bautista Asigna un contrato A una persona Que por lo visto No tiene Ninguna vinculación Con Feli Bautista Y de buena primera Esa persona Le cede el contrato A una persona Que si tiene una vinculación Con Feli Bautista Sea porque Fue compañero de estudio Y eso ocurre En varios casos Y hay 16 contratos Creo que son 16 contratos Que tienen una situación Parecida Todos dados Por Feli Bautista Pero era la licitación La licitación ganaba Pero a que bueno Licitación te la ganaste Y de buena primera Ese hace Y le cede El contrato Hay subcontratistas No, que le cede El contrato Y sale del aire Eso se usa mucho Esa práctica Hay que eliminarla Porque entonces Los concursos No sirven para nada Pero espérate Ahora Ajá, Melton Pero yo como ingeniero Puedo comprar Una Puede cedérmela a mí Y yo hacer Si yo el Estado No tengo equipo Tú tienes equipo Tú lo haces No, entonces el Estado De calificarte a ti Pero me la gané yo Ah, bueno Es que ¿Cómo tú participas En un concurso Si tú no tienes equipo Para hacer la obra? Entonces Es un fraude Contra el Estado Pero y ahora ¿Para qué son los concursos? Para elegir la persona Que tiene la competencia Correcta para ejecutar la obra No para que esa Venda el contrato a otro Pancho ¿Es así o no es así? Y tiene que demostrarlo Pláneamente Finalmente de mi parte Te hice pregunta Con argumentos De los contrarios A Domínguez Brito Yo En mi rol de comunicadora Buscando información Del invitado Pero ahora Permíteme Poner a ganar Un hombre en agua Que es la apuesta Que yo cada día Hable a favor De Domínguez Brito Y quiero que él se gane Su caja de whisky Y entonces ¿Cómo está Domínguez Brito Hoy día Luego de los primeros Ataques que le hicieron Los seguidores de Félix Bautista Y luego de los apoyos Que ha recibido? Usted sabe lo que es Un boomerang ¿No? Ese instrumento australiano Que usted lo tira al aire Y se le devuelve Pues eso fue lo que le pasó A Félix Bautista Él comenzó a atacar A Domínguez Brito Y no sabía que eso Era un boomerang Porque de buenas a primeras Domínguez Brito Ha recibido un respaldo Enorme Prácticamente todo El sector empresarial Los sectores comunitarios Sociales Las organizaciones Sociales La iglesia La iglesia La embajada Manso y Cimarrones Pero han apoyado A Domínguez Brito Y Lo que quiero decir Es que le ha salido mal La estrategia A Félix Bautista Porque ese no era El efecto que pretendía Gracias O sea que está mejor ahora Definitivamente Gracias a Pancho Álvarez El Bolívar Sánchez Que tal como dice Víctor Que es uno de los que está Ahí En este expediente Investigado Investigado ¿Qué dice Bolívar? Mi amigo Que dice Bolívar Sánchez Dile que dije yo Que yo conozco muy bien Que él es muy capacitado En eso Que Tú debes demostrar La presunción De El faldo de la prueba Con el asunto De todas las cortes No nosotros Demostrarlo Pues déjeme decirle Díselo Se lo voy a decir Que él está como La República Dominicana En la corte interamericana Que los jueces Tienen la presunción De culpabilidad Déjeme decir una cosa Déjeme reconocer Un error Que cometí Julio me equivoqué Atención Bolívar Porque al fin de cuentas Cuando uno dice Que hay que probarle La culpabilidad Eso tiene que ver Con la presunción De inocencia Se presume inocente Por eso hay que probarte Que tú eres culpable Tú no tienes que probar Que tú eres inocente Hay que probarte Que tú eres culpable Exacto La constitución del año 2010 Invirtió el fardo De la prueba Contra los funcionarios públicos Feli Bautista Va a tener que probar Que esos requisitos Pero en la corte Que estamos No, no, en la corte Va a tener que probar Óyeme Feli Bautista Va a tener que probar En el tribunal Que esos ingresos Son legítimos Eso lo manda La constitución De la república El estado Nada más va a tener Que decirle Y todos estos ingresos Y él va a tener Que probar Que son legítimos Porque se invirtió El fardo de la prueba En la constitución Para los funcionarios públicos En el 128 Y él es funcionario público Bueno Gracias a Pancho Álvarez Y evidentemente Que no nos equivocamos Cuando dijimos Que era uno De los que más conocía Sí, evidentemente Que no nos equivocamos Pancho, ¿qué dice la página? 322 ¡Cami fuera!